¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien, mis amigos, te rico a las felices. Hoy es domingo y está... Mira cómo está el día, mira cómo está el día. Esto es... ¿Ah? ¿Ah? Lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. De esos días que usted no quiere salir de su casa, que usted se quiere quedar durmiendo, que usted quiere quedarse viendo películas de Netflix, que usted quiere quedarse echando un polvo, digo, este, limpiando el polvo de la casa, ya ibas a decir algo que no se puede decir en YouTube. Porque te pones a decir fresquería, entonces no lo puedes poner en el canal, porque rápido desmonetizan el video. ¿Y cómo tú pretendes hacer dinero si te pones a hablar cosas de doble sentido para que la gente se queje, para que entonces los videos los pareen? ¡Puñeta! Mira, tengo que salir al supermercado para comprar unos ingredientes, porque resulta que tengo que hacer una receta de cocina en el canal, en el 11, en Univision Puerto Rico. Eso se va a grabar en el día de mañana y yo voy a estar allí, mira, preparando mis recetas. La receta es utilizando los productos craft. Yo no sé lo que le toca a los demás, no se pongan a preguntar, ¿y qué le toca a Giselle? ¿Y qué le toca a los otros? ¿Y qué le toca a los demás? Porque no sé lo que le toca a los demás. Pero hay algo que yo no sabía y me enteré después, que no había horno. O sea que yo tengo que preparar las recetas y no podía usar el horno. Yo quería hacer un arroz relleno de camarones y queso, que son una receta que queda espectacular, pero no hay horno. Entonces se me ocurrió hacer lo que se llama unos lasañas rolls. Son súper fáciles para que los pueda hacer cualquiera, eso es carne molida. Obviamente el queso, y él ve la pasta de la lasaña, le pone encima la carne molida, le pone encima los distintos quesos que vaya a usar en caso de que vaya a usar más de uno. Le pone un poquito de salsa roja, los enrolla y los terminas en el sartén. Cuando uno pone las cosas en el sartén y le hace así, mira, los soteas con un poquito de salsa roja. Vamos para el supermercado que tengo que hacer la compra allí de todos los ingredientes. La lluvia no para. Vamos a aguarecernos aquí para poder bajar el paraguas. Paraguas que está, ya esto lo que le queda es nada. A usted no le pasa que ven los carritos aquí y no cogen carritos. Y cuando van a mitad de compra dicen, coño, hubiese cogido un carrito. Pero no, el macho alfa no usa carritos y carga todas las cosas con la mano. Lo primero que voy a comprar es la carne molida. Ahí hay una carne molida que es 70-30, pero eso significa que 30% de la carne es grasa. Y entonces si voy a hacer unos lasañas rolls va a quedar demasiado, un mantequero demasiado grande. Voy a comprar entonces la 80-20. También podría comprar la 90-10, pero la 90-10 uno corre el riesgo, que se seque mucho. Tengo aquí, pap, el quesito mozzarella, que es el que voy a estar usando para hacer los lasañas rolls. Compré dos paquetes porque a mí me gusta echarle mucho queso. Siempre, todo lo que yo hago que lleva queso, yo le echo un poquito más de queso de lo que le echa a la gente por ahí porque me encanta el queso. Ya compramos la pasta, sal y pimienta no tengo que comprar porque eso hay en el canal. Huevo. ¿A usted le gusta el huevo? Los lasañas rolls que voy a hacer, además de carne, queso, la salsa roja. Yo le echo por encima un polvito de queso parmesano. A mí me gusta meterle, mira, un poquito de verde. Y para eso yo escojo la espinaca. Ya apagamos. Espérate, por aquí es que se sale, por aquí. Siempre, cuando vengo a este supermercado, no encuentro por qué puertas que voy a salir o por qué puertas adentro. Está como al revés las puertas aquí. Vamos para casita a organizar todo. Se me cayó la sombrilla. Esto se ala. Ahora sí. Yo no sé cuándo va a salir este vlog, pero esta grabación es mañana. Lo que sí sé es que cuando usted lo vea por televisión, yo voy a haber tirado este vlog. Les voy a decir algo. Cuando yo haga la receta por televisión, usted tiene que entrar y votar por la receta que yo hice. Porque hay dos o tres artistas que van a hacer sus recetas. Usted vote por mí. Vote por mí. Tienen que votar por mí, ¿oíste? Sí. Coño, porque si votan por mí, pues me ranqueo. No, qué chavo, ¿de qué? No. Pero hay que votar por mí. Cuando vean la receta, ya saben. Por mí es que tienen que votar. Llegó el día de la grabación. Estamos aquí ya caminando por los pasillos de Univision. Estoy un poco nervioso porque a pesar de que yo he cocinado toda mi vida, nunca he cocinado en televisión. Veremos a ver cómo queda esto. Mira lo chulería. Mira cómo tratan aquí a uno. Mira, mira. ¿Qué es lo que tú me estás pasando, mi amor? Un astringente natural. Ay, astringeme. ¿Astringiéndote? ¿Astringiéndote? Astringeme, mi amor. Ella me astringe. Para limpiar la piel, se la los poros. Vale, ya. De frescarte. ¿Viste? Maquillaje de Univision. No. Va a ser maquillaje de... No, papi, no te metas. Este es Ventura Viboni. Este es el dueño de esta cocina en el programa por ahora. Hasta que llegue yo y me apodere de ello. Ya, me imagino. Voy a hacer una recetita chévere, pero voy a usar chulería en potas. Ah, tú quites. Eso es. Eso va a ganar, va para lo antiguo. Miren qué chévere. Miren, miren, miren. Ah, miren, miren. Ah, miren. Ah, miren. Dios mío. Que yo no hago un desastre aquí hoy. No puede quedar mal si vamos a usar craft. No puede quedar mal si vamos a usar craft. No puede quedar mal si gods. qué te pareció a chuchín los lasañas rolls sencillito fáciles te dije puedo usar carne molida pollo desmenuzado o las quitas de berenjena dato bien importante el tomate debe estar a temperatura de ambiente si no tienes en la nevera y los sacas y los sirven así entonces los lasañas roll van hasta el caliente el tomate frío y eso no corre bien como yo digo el tomate a temperatura ambiente un poquito de aceite de oliva vinagre balsámico y el toquecito por encima de espinacas picadita y te gustó el reto de crack hines vota por mí y lúcete con tu receta dice eres casi ganadora